No luches por alguien que no da todo por ti, que no mueve ni un solo dedo por ti. No luches por alguien que no te merece. Uno de los errores más grandes en esta vida es luchar por una persona que no está dispuesta a dar lo mismo por nosotros. A veces por amar, tú harás cosas que una persona creyendo que él o ella te va a querer por el simple hecho de que tú lo haces. Lamentablemente no sucede así. No es así de sencillo. La realidad es que muchas veces los planes no salen como uno quiere. A veces las personas por quien más has hecho todo, por quien más te has esforzado, por quien más te has entregado desde el alma, será quien te haga las peores cosas. A veces esa persona te va a mentir, te va a engañar, te va a traicionar, así como Judas hizo con Jesús. Te hará muchísimo daño y te va a abandonar. Y cuando todo eso suceda, te vas a preguntar por qué, si lo diste todo por esa persona. Y realmente no había motivo para que te pague de esa forma. En la vida hay personas que no se merecen nada. Y tú se lo diste todo. Lamentablemente esta es una lección que muy tarde se aprende. Pero a veces también sucede porque no sabemos ver las cosas a tiempo. Porque las personas siempre nos dan señales de desinterés. Nos muestran con pequeños actos sus verdaderas intenciones. Sin embargo en nuestra ceguera nos aferramos a la idea de que esa persona algún día va a cambiar. O que algún día te dará todo eso que tú deseas. Sin embargo lo que termina ocurriendo es irremediable. Te destruye. Te hace daño. Tú tienes que darte cuenta a tiempo si es que en verdad le interesas a una persona. No porque haya dicho amarte al principio significa que siempre va a ser así. Recuerda que al final todas las palabras se les lleva el viento y por eso los hechos valen tanto. Las acciones, eso es lo que de verdad cuenta. Cuando una persona te quiere de verdad te lo va a demostrar más allá de las palabras. No te preocupes. Esa persona no vale tanto la pena como para que te dejes destruir la vida a su lado. Si no eres y no te sientes feliz, entonces aléjate de inmediato. Ya basta. No luches por una persona que no mueve un dedo por ti. No le des tanto interés a una persona que no merece nada. No luches por alguien que no respalda con acciones lo que promete con palabras. No te desgastes en una relación donde no recibes tanto como das, donde en lugar de aprecio te hacen sentir inútil y menospreciada. No mereces estar con alguien que minimiza tu esfuerzo, que te hace sentir que lo que haces o dices no tiene valor. No es justo para ti luchar por una relación que te provoca sufrimiento constante y que te impide crecer. Basta ya de aferrarte a quien te lastima. Es hora de soltar y seguir tu camino hacia adelante. Busca a alguien que realmente te valore, que te haga bien y que te enriquezca en la vida. Tú mereces estar con alguien que te apoye, que te anime, que celebre contigo los logros y que se esfuerce contigo. Alguien que no solo comparta tus alegrías, sino que también te ofrezca consuelo y comprensión en los días difíciles. La vida es corta. No la gastes en relaciones unilaterales que te quitan energía y desestabilizan tu autoestima. Con personas que te hacen dudar de tu valor. Ya es momento de rodearte de aquellos que te aportan algo positivo y que realmente corresponden a tu amor y a tu dedicación. No tengas miedo de dejar ir lo que no funciona y de abrir espacio para lo que realmente te mereces.